Ya comenzó el evento de ventas de fin de año de Imperial Valley Auto. Ven a tu gigantesca tienda del centro. Más de mil autos disponibles. Experimenta la diferencia. Uno de los inventarios más grandes de California en un solo lugar. Con más de 250 autos en nuevo. Y algunos de los precios más bajos en todo el sur de California. Aquí, en el Valle Imperial. La venta más grande del año. Con grandes descuentos de fin de año. Esta es tu oportunidad para ahorrar. Excelentes precios. Excelentes servicios. Y excelentes personas. Ya comenzó el evento de ventas de fin de año de Imperial Valley Auto. ¡Gracias!